de mañana Muy buenos días, gracias a Dios por este nuevo día. Qué bueno es estar aquí nuevamente con ustedes por permitirnos entrar a sus hogares en nombre de todo el equipo de mañana Gracias mil. Estaremos junto a nuestros compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega llevándole todas las incidencias de hoy locales, nacionales, internacionales, interesantes comentarios y noticias en este mundo globalizado Gracias a Telenor, Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste desde la provincia Hermanas Mirabal la provincia de las heroínas y los Juegos Nacionales Deportivos 2018 hasta Samaná la provincia de las playas blancas las ballenas jorobadas y el mármol Gracias al Canal 14 que nos abraza con la novia del Atlántico Puerto Plata, la ciudad de los cruceros al 41 con la olímpica ciudad de la Vega al 42 con Sánchez Ramírez la provincia de los metales preciosos al 17 gracias a Televiaducto que nos empalma con la provincia de los presidentes Espallat Moca al 46 que nos abraza con la ciudad de los 30 caballeros Santiago y en diferido para gran parte de Estados Unidos a las 11 de la mañana a través de Canaan en el 1014 y para todo el mundo Telenor.com.do desde mañana un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo yo soy Fulvio Ureña y de inmediato les damos la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez muy buenos días Francis buenos días Fulvio buenos días amables televidentes adiós las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolver en él y pedirle también inteligencia para tomar mejores decisiones ya concluimos un año prontamente y debemos de realizar ese inventario 5 de inteligencia emocional yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que cada mañana nos permiten entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor en este su programa de mañana con información precisa y veraz y sobre todo un contenido de análisis entrevistas en fin y muchas noticias hoy 5 de diciembre del 2018 18 a 19 días de la cena familiar de Navidad en nuestra amada República Dominicana de inmediato compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED que nos dice que las condiciones para el día de hoy van a estar similares a como estuvieron ayer este sistema anticiclónico que está sobre nuestra geografía nacional produce poca humedad hay pocos campos nubosos por lo tanto va a haber muy pocas lluvias exceptuando algunos sectores como la provincia de Monteplata de María Trinidad Sánchez San Pedro de Macorís que en la tarde pueden sufrir algunos aguaceros ligeros no obstante para todo el territorio nacional cielo despejado sol radiante ideal para hacer todas las actividades que usted se le antoje hacer disfrútenlo temperaturas agradables especialmente en horas de la madrugada y horas de la mañana en diferentes zonas montañosas de nuestra geografía estas condiciones del tiempo les favorecen bendiciones en este día bueno gracias Julio por el informe del tiempo nos permite de esa forma planificar y y hacer nuestras tareas cumplir con nuestros compromisos miren toda esta la semana pasada y parte de esta el país estuvo enfrascado en pedirle al al presidente la no firma del pacto migratorio que ha pretendido una oficina de las Naciones Unidas digo una oficina para que la gente entienda que aunque actúa bajo el amparo de las Naciones Unidas no es Naciones Unidas simplemente es una oficina que ha pretendido desde el 2016 en la declaración de Nueva York procurar romper las fronteras de los estados y los países sobre todo por los temas de refugiados de países que hoy están en conflicto y que han generado el desplazamiento de familias enteras para evitar ser alcanzado por la desgracia de perder la vida o un familiar y en condiciones inhóspitas obviamente que el ser humano le merece un grado de dignidad y de respeto países que no han logrado alcanzar satisfacer las necesidades de sus pueblos hoy en gran parte del mundo no la generalidad viven en situación de nómadas o de inmigrantes que por necesidad salen no es el caso de República Dominicana ni del resto del mundo pero ciertamente que la solidaridad se refleja en el caso de el pacto y firma tenemos ya con agurro con mucha satisfacción el que el presidente y el gobierno dominicano haya puesto el oído en el sentir del pueblo y vamos a ver en esta primera media o esta minutos cual fue la decisión del gobierno en torno a la firma de esta propuesta global que se pretendía que República Dominicana asistiera y firmara ya luego entonces analizamos este aspecto veamos licenciado Danilo Medina Sánchez hago pública la posición del gobierno dominicano sobre el pacto mundial para la migración segura ordenada y regular el cual será conocido en la conferencia intergubernamental auspiciada por la organización de las naciones unidas ONU a celebrarse los días 10 y 11 de diciembre en Marrakech Marruecos la iniciativa de trabajar un pacto migratorio está contenida en la declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes adoptadas el 19 de septiembre de 2016 por los estados miembros de la ONU en la asamblea general de ese año como respuesta a los grandes desplazamientos de migrantes y refugiados que se estaban produciendo en diferentes partes del mundo especialmente desde países de África y del Medio Oriente hacia los países europeos la idea que motivó esa iniciativa fue el interés de buscar una cooperación internacional amplia entre los estados miembros para enfrentar un grave problema que impacta y sigue impactando a múltiples países sin que ninguno pudiese de manera aislada dar respuestas eficaces a este complejo fenómeno la declaración de Nueva York definió un plan de acción con miras a crear los procesos de consulta y negociación entre los estados miembros para arribar a la adopción del pacto mundial para la migración segura ordenada y regular se trata pues de una iniciativa que surgió del seno de la ONU con un apoyo inicial por parte de sus estados miembros su intención es loable procurar mecanismo de cooperación para proteger la dignidad humana y los derechos de las personas migrantes así como para combatir males sociales como el racismo la xenofobia y la discriminación como país que no solo es receptor sino también emisor de migrantes podemos valorar en su justa dimensión la motivación de esta iniciativa nosotros queremos que cada dominicano o dominicana que emigra en búsqueda de nuevas oportunidades pueda vivir sin estar expuestos al abuso el maltrato y la discriminación de igual manera el gobierno dominicano está comprometido con una política de respeto a los derechos humanos en relación a las personas que emigran hacia nuestro país aunque sin renunciar a su potestad soberana de hacer valer sus normas migratorias y de proteger sus fronteras esto explica el plan nacional de regularización migratoria que ha sido ejemplo en nuestra región por la manera ordenada y rigurosa como se ha llevado a cabo el cual ha permitido que algo más de 200 mil migrantes hayan regularizado su condición en el territorio dominicano acogiéndose a las diferentes categorías migratorias que contemplan las normas legales sobre la materia igualmente el gobierno dominicano ha fortalecido su capacidad institucional para realizar las repatriaciones de indocumentados con debido respeto a los derechos humanos de esas personas al tiempo que ha invertido y sigue invirtiendo cuantiosos recursos económicos para mejorar los mecanismos de control y vigilancia de nuestras fronteras no obstante al momento de adoptar una decisión de esta naturaleza y envergadura el presidente Danilo Menida toma en cuenta por encima de cualquier otra consideración el interés nacional a la luz de las condiciones particulares de nuestro país su primera y más importante prioridad es la seguridad y el bienestar de los dominicanos así como la defensa de la constitución y las leyes es sabido nacional e internacionalmente que nuestro país tiene presiones y desafíos en materia migratoria que trascienden una coyuntura circunstancial son más bien la expresión de una realidad estructural resultante de la condición prácticamente única en el mundo de una isla con dos países que tienen desbalances enormes en materia económica social medioambiental y de seguridad lo cual requiere de políticas y medidas que se correspondan con la naturaleza del problema que enfrentamos si bien el pacto propuesto tiene innumerables disposiciones que son bien vistas por el gobierno dominicano así como por la gran mayoría de los gobiernos alrededor del mundo también tiene disposiciones que resultan contrarias al interés nacional aunque el pacto no tiene carácter vinculante por no tratarse de un tratado internacional estrictamente hablando su adopción generaría compromisos al estado dominicano que podrían socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de esas normas exige igualmente pondría cargas al estado dominicano que dado el contexto particular de nuestra isla podrían desbordar con creces nuestros recursos asimismo el pacto crearía compromisos internacionales que le impidirían al estado dominicano o lo limitarían enormemente para dar respuestas a situaciones que puedan presentarse en nuestra frontera terrestre como resultado de las condiciones estructurales y los procesos políticos y sociales que se viven en el país vecino el gobierno dominicano tiene que responder también al sentir nacional la adopción de un pacto de esta naturaleza por lo que envuelve y por las implicaciones que tiene requiere de un consenso básico en la sociedad dominicana que no parece existir en las actuales circunstancias por estas razones el presidente Medina ha impartido las instrucciones para que el gobierno dominicano no firme ni adopte el pacto mundial para la migración segura ordenada y regular asimismo el presidente Medina ha dispuesto que el gobierno dominicano no esté presente en la conferencia intergubernamental que se celebrará la próxima semana en Marrakech Marruecos con el fin de aprobar y adoptar el referido pacto el gobierno dominicano comunicará al secretario general de las naciones unidas por los canales diplomáticos correspondientes las razones por las cuales el estado dominicano no firmará este pacto atendiendo las condiciones particulares de la república dominicana muchas gracias a pesar de que a pesar de que es vinculante pudimos ver ya definitivamente la posición del estado dominicano el cual debemos reconocer que se realizó una labor de ponderación ceñido a la constitución como habíamos advertido y como habíamos pedido de que así fuera no porque tuviéramos totalmente la razón o lo que sea sino porque era lo justo y conciso y preciso por la defensa de nuestra soberanía y que bueno que reconoce el estado dominicano las implicaciones que traería adherirnos a una propuesta de esta naturaleza ya que ha comprendido que no estaría en condiciones de aplicarse las leyes dominicanas y la propia constitución y estaría siendo sustituido prácticamente este es un buen paso este es un buen ánimo y debemos reconocer que el presidente ha atendido la posición unánime del país con excepciones que ya conocemos porque han vendido sus conocimientos a intereses foráneos que les renta muy bien Jorge Prat aparece como un ladrido en el mundo a la luna y el resto a unanimidad reconociendo en el estado dominicano que ha hecho lo correcto y eso da una tranquilidad y una nueva un nuevo aire y sobre todo en tiempo de paz y en navidad eso ha sido lo más importante que el gobierno y el presidente medina la comisión fue fundamental la que él creó y que dio la forma como su posición la forma como trataron el tema que fue primero puesto sobre la mesa hace dos años en el 16 en Nueva York fue poco transparente si todas las naciones que están conformadas en las naciones unidas que son 182 países se le puso sobre la mesa y a este país también a escasos meses de darle el asiento en la ONU Francia entonces estos dos años que pasaron y meses y tres meses simplemente aquí en República Dominicana no se trató el tema no se ventiló no se le dio a la sociedad civil los conocimientos de lo que se estaba tratando y ya ahora con la reunión en Marruecos para firmar el pacto de migración segura en el día 10 y el día 11 entonces sale a relucir en las noticias internacionales el asunto este del pacto migratorio y llega hasta nosotros por medio de comunicaciones no por el Estado los intereses de cada uno de nosotros empezaron entonces a fluir y empezamos a estudiar y a estudiar este pacto migratorio que tiene 1.29 a cápita y es bien hay muchas cosas interesantes buenas que nosotros como nación la hacemos que están consignadas en nuestras leyes migratorias pero hay otras que simplemente son lesiva a la soberanía nacional es como para sustituir las leyes migratorias que nosotros poseemos gracias a Dios que el pueblo se levantó y empezó a estudiar este pacto migratorio entonces les exigió a su gobernante que no firmara este pacto gracias a toda la sociedad que puso al relieve de lo que esto se trata todos estamos de acuerdo de cuidar al inmigrante de protegerlo de no lesionarlo aquí se cumple aquí se cumple nosotros no somos un país que estamos recibiendo refugiados de guerra por ejemplo no para nada es de migrantes y somos migrantes también y somos migrantes también en muchos países pero si usted no está legal por ejemplo en Estados Unidos simplemente viene para atrás las leyes migratorias están ahí y cada nación tiene su derecho a sus leyes ¿sabe que la sociedad hay un sector de la población que siempre ha puesto como condición para discutir el tema pero nosotros los dominicanos no vamos a no estamos hablando de que no tenga la validez la calidad para salir todo el que tenga la necesidad de irse de un lugar recuérdense que así mismo están los delincuentes que cometen hechos aquí y lo que quieren es irse hay muchos que han sido agarrados en Miche y en Panamá y en México ahora mismo estamos pidiendo a Argeni que venga de Estados Unidos donde está prófugo después de la muerte del abogado ese no es el tema es que la la posibilidad de emigrar de un país a otro está superditada a las reglas de juego no es que usted puede salir y venir o entrar a un país cuando le dé la gana como estos carajos querían lo básico y lo importante es que el gobierno se comportó como un estado se comportó como un mandatario y eso hay que reconocer gracias a la presión social pero obviamente que el pueblo se ha empoderado y así mismo con ese ejercicio tenemos que mandarle mensaje contundente en otros temas que están latentes y que no se han resuelto así iniciamos en de mañana favoreciendo la decisión del estado dominicano del presidente de la república respecto al tema del pacto de migración segura que no era más que una hábitat o una especie de engaño para abolir fronteras y controles migratorios en todo el territorio nacional que desde ahí en breve volvemos esto es de mañana defendiendo la soberanía nacional bien gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana vamos a saludar al amable televidente del whatsapp yera rodríguez nos envía bueno brindemos por un año más casi medio siglo bien bien vivido felicidades noel rodríguez alcalde pedaño de toronto bueno felicidades a noel rodríguez quien vive en toronto y parece ser que fue nombrado alcalde pedaño de toronto dice yera bendiciones a willy así amanece pueblo nuevo al parecer no están recogiendo la basura y las personas lanzaron la basura a las calles o puede ser que ya como hoy empieza lo que es el paro de esa zona norte si eso es lo que están haciendo es posible que estén ya reaccionando los del movimiento que ya sostuvimos ayer una entrevista con ese grupo pero se escucha para ampliar esto y más la música de vladimir paula buenos días ahí tenemos la música la música de las noticias la música de vladimir paula buenos días vladimir hola que tal mis hermanos del alma como estas aquí estoy esperando tus noticias para la agenda y fulvio fulvio estoy esperando tus noticias vladimir paula la agenda y decirte que estamos a 19 días de comer coquito y gomita ay 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 cuanto moro y cuanta picadera ay 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 cuanta ensalada y cuanta pantelera francis hermano buenos días y entonces adiós las gracias aquí present así es así es hola que tal para todos y todas bendiciones gracias por permitirnos llegar hacia sus hogares a esta hora de la mañana miren vámonos inmediatamente al ámbito noticioso en el ámbito internacional vicepresidenta de ecuador renuncia por investigación de corrupción en su contra la vicepresidenta maría alejandra vicuña indigada por cobros indebidos de dinero renunció ayer a su cargo en medio de escándalos de corrupción la funcionaria dio a conocer la información a través de su cuenta de twitter así que no es igual que aquí ya se pone de manifiesto estos funcionarios cuando inmediatamente comienzan a investigarlo le da vergüenza le da vergüenza seguir en el cargo ahí y ellos mismos los ponen a su disposición a disposición del estado y renuncian en ecuador como vemos las imágenes la vicepresidenta maría alejandra vicuña ha decidido ella entonces renunciar hasta tanto se aclare la situación por su vinculación en actos de corrupción en el ecuador ahí está muy bien miren el gobierno de francia suspende alza de combustible ante protesta wow el gobierno francés anunció ayer la suspensión durante seis meses de la subida del impuesto a los combustibles para intentar salir de las de la crisis provocada por la protesta de los chalecos amarillos que han derivado en violentos enfrentamientos así que ahí vemos las imágenes la información fue ofrecida por el primer ministro edward philip adelante establecer el rumbo y mantenerlo es una necesidad para gobernar francia pero ningún impuesto merece poner en peligro la unidad de la nación la unidad de la nación ¿qué tal señores? se impuso el pueblo se impuso la protesta de los chalecos amarillos y finalmente el gobierno decide no producir el alza en el ámbito nacional senado aprueba presupuesto para el 2019 el senado aprobó de urgencia y en dos secciones consecutivas el presupuesto para el año 2019 por 921 mil 810.6 millones que contempla un gasto corriente por 643 mil 906.8 millones y el gasto de capital por 121 mil 549.1 millones de pesos veamos y el crecimiento que hoy vamos a hablar de un presupuesto de más de 101 millón donde 100 mil millones de pesos se debe precisamente a quien está administrando ese partido de la nación dominicana porque todos sabemos lo que pasa cuando gobierna la oposición recupera con crece ya y la mayor parte de los maestros de los poderes privados están en la nación de la nación de la nación de la nación de ese mismo de compra del cabo eso es solamente dedicado millones de millones de pesos pero sería una responsabilidad de igual modo aprobar este presupuesto como muy bien estipulado los colegas diputados en su informe disidente porque se estima que ministerios dependencias gubernamentales han acumulado en este año cerca de 60 mil millones de pesos en deuda sin que le hagan la opuesta a nadie señores ahí están las declaraciones posiciones encontradas por parte de esos legisladores miren la policía nacional en desacuerdo con levantamiento de restricción a venta de bebidas Nealdrin Bautista director de la policía nacional así que vamos a escuchar adelante ahora yo no puedo retirar ese personal a las 2 de la mañana tienen que amanecer porque el horario se entiende y porque nosotros estamos ahí para cuando la gente salga de los negocios poder hacer requisas poder ver que no están en estado de embriaguez pero ahora si le dan hasta por la mañana obviamente que el personal más agotado lo importante y lo que yo creo que va a ser que nosotros tengamos una reducción en la cifra de heridos violentos de muertos violentos de accidentes de tránsito de conflictos sociales y de delincuencia va a ser la sensatez y la responsabilidad con que nosotros los dominicanos disfrutemos de estas fiestas ahí están las declaraciones del jefe de la policía en nuestro país miren ya entrando en el ámbito local regional señores hieren de bala un joven durante un atraco aquí en san francisco de macorís se trata de fraile rodríguez resultó herido de bala en la noche de ayer en el momento en que conducía su motocicleta y fue desfocado hay que decir que este joven es un obrero del ayuntamiento de aquí de san francisco de macorís y vamos a escuchar sus declaraciones adelante y yo iba saliendo de mi trabajo cuando iba bajando por cerca de un colmado y no me ha recordado el nombre del colmado ellos me frenaban y me dijeron pasamos el motor yo le paso el motor y me llevan la cartera el motor y tres mil pesos ¿qué hora? no lo sé decir porque no andaba con un horario ¿en qué sentido? no lo sé decir el nombre del sector por donde iba ¿aquí están los motores? sí ¿tú se te dispararon? sí ¿cuánto tiempo te dijeron? me dijeron un despie y el que iba manejando me di una galleta ¿no pudiste ver a la cara a ellos? sí si lo ves no lo conoces sí ¿y a qué tú te dijeron? yo trabajo en el ayuntamiento ahí están las declaraciones de Fraily Rodríguez repito herido de bala en su pierna izquierda en la noche de ayer alrededor de las 7 y algo de la noche este joven repito labora en el ayuntamiento de aquí de San Francisco de Macorís y ahí está despojado de su motocicleta las autoridades recibieron aquí en San Francisco de Macorís la antorcha de los Juegos Deportivos Nacionales Hermanas Mirabal así que ahí vemos en júbilo el fuego arde la antorcha que ya ya prácticamente lo que es el inicio el llamado para el inicio de esos Juegos Nacionales que se realizarán en nuestra vecina provincia Hermanas Mirabal ahí está el grande Juan Julián Javier al momento de llevar la antorcha y los atletas algunos de ellos que desfilaron a lo largo de la avenida Manolo Tavares Justo ahí está Castillito nuestro campeón en tenis escuchemos constituye para nosotros un elemento de gran garabía el recibimiento de la antorcha olímpica anunciando la apertura de los Juegos Nacionales que sin lugar a dudas serán los mejores Juegos que se celebran aquí en el país más de 4.000 atletas con 8 zonas deportivas y más de 36 disciplinas deportivas constituyen un récord en lo que es la historia de los Juegos Deportivos Nacionales bueno señores ahí está que bien ojalá y que estos Juegos a pesar de que se ha hablado muchísimo críticas posiciones en contra pero los Juegos al parecer serán una realidad en la provincia hermanas Mirabal que bueno miren roban en la escuela Julio Plata de la Rosa de la comunidad de Huiza aquí en San Francisco de Macorís desconocido llegaron al área por allá donde es utilizada como biblioteca mírenlo ahí arrancaron el protector se llevaron un plasma vamos a ver la información a cargo del presidente del comité de base del ADP en la escuela Julio Plata de la Rosa adelante se ha hecho reiterativo estos robos ya van varias veces cuatro o cinco veces que penetran el centro por el problema que la veja perimetral no la tenemos que era lo más seguro pero todavía no ha podido llegar a nosotros verdad la construcción de esa veja perimetral que se prometió hace mucho estamos en licitación estamos verdad esperando la reconstrucción que disociar el espacio es reconstrucción no construcción y nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades educativas para que tomen en cuenta esta situación que esto está ya escapando de nuestras manos y está fuera de lo normal ahí está gramba lamentable información verdad de ese robo en la escuela Julio Plata de la Rosa miren anuncian la creación de un movimiento nuevo en San Francisco de Macorís franco-macorizanos unidos por el desarrollo vemos imágenes ahí está y vamos a ver entonces la posición de Raúl Monegro adelante se supone que deben buscar el bienestar de la colectividad del pueblo franco-macorizano nosotros participamos o hemos participado en esas reuniones que se estaban dando si creemos en la unidad de todos los sectores y creemos que todo lo que de todos esos sectores que puedan tener algún sentimiento de que este pueblo pueda avanzar y salir de la situación económica precaria que vive está bien y creemos en la unidad y nosotros vamos a coordinar con todo aquel que quiera luchar y acompañar a este humilde pueblo Ciudadanos opinan sobre el operativo Navidad Tranquila 2018-2019 ¿qué le parece? adelante creo que en parte ellos hacen un trabajo pero en otra parte creo que la humanidad lo que puede entender es que o tiene que entender es que debemos de acudir a arrepentirnos a convertirnos al Señor Jesucristo y Él pues el único que puede remediar el problema la situación como está es el Señor Jesús está incontrolable por aquí ya uno sale y no se sabe si llega sería bueno ¿pero usted cree que ellos van a aportar? sí puede ser porque estos síndicos yo veo que están haciendo algo y cositas están apurando por algo sería una cosa de la mejor porque imagínese usted de ninguna manera no ¿por qué? eso prácticamente imagínate los policías que existen en la calle una parte de achatear y otra cosa otra cosa es con ¿cómo le llaman a eso? desarmados totalmente entonces no vale la pena porque realmente nos ponemos a pensar en el centro de la ciudad no hay ladrones en los barrios que están los ladrones en las calles de los barrios ahí que tienen que ir pero en el centro de la ciudad eso está de más vamos a estar cada día más peor porque ellos andan en su centro cuidando ellos mismos no cuidan es que tienen que cuidar ¿por qué? ¿cómo que por qué? es que los delincuentes salen y saben cuando está la policía saben dónde están se van por otro lado porque la delincuencia ahora mismo está sumamente alta ¿saben? si uno no sale mucho a la calle tal vez está seguro en su casa ¿por qué? porque los delincuentes no hay quien lo controle lo han dejado coger y adelante 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 están acabando ¿es posible que la la disminuya un poco? porque porque va a haber más gente más cuidado sí, claro claro porque cuando pasan dos o tres patrullas que la gente la ve se espantan ellos y cogen otra ruta claro que sí muy difícil muy difícil ¿por qué? claro mi hermano porque todos los años estamos en eso y siempre están en eso homicidio o sea que es pura falsedad no mi amor ¿por qué? porque los delincuentes siempre andan buscando lo de ellos nadie lo para nadie lo para no sabemos pero está todo tranquilo yo veo mira todo normal yo no veo bueno señores ahí está el alcalde anuncia la fecha de pago del sueldo de navidad o el sueldo número 13 para los empleados adelante está esperando que el congreso apruebe ya los porcentajes del sueldo 13 a todos los ayuntamientos del país de manera que eso es una es algo normal rutinario que hace el congreso y es para que ustedes vean que antes decían que el ayuntamiento podía coger préstamos que con un préstamo en el ayuntamiento está violando la ley porque solamente el congreso a través de hacienda el ministerio de hacienda que manda las justificaciones de donde va a salir ese dinero puede hacerlo es competencia del estado tomar préstamo para las instituciones y es el congreso que debe aprobarlo así lo dice la ley después de 20 mil pesos tenemos la garantía del estado por lo que nosotros entre el 10 y el 15 esperamos que ya estemos entregando el doble sueldo a nuestros empleados de este año miren señores comerciante muestra desacuerdo con el paro convocado hoy en la zona norte escuchemos yo pienso que debieran pensar bien los organizadores del paro miércoles y jueves estamos en navidad señores navidad es una época de amor de confraternidad que sería que en un movimiento belgario ahora maten uno le azaran la vida el miembro de poli san francisco procesado por presunta asociación de malhechores el procesado es benito pérez díaz escuchemos bien tú sabes que en todas las instituciones públicas privadas siempre se dan situaciones que se escapan de la mano de uno pero ya esa parte está en manos de la justicia nosotros no vamos a apoyar ni a apañar ninguna acción ilegal que se cometa y la justicia determinará en las próximas horas el caso y el procedimiento a seguir en el hecho ocurrido me enteré de que se había dado una situación con uno de los agentes visitamos el cuartel general de la policía pero ya se me informaba en ese momento que estaba siendo tramitado a la acción de la justicia al ministerio público y estamos esperando ya el resultado del mismo no nada solo me dijeron que él andaba con una pistola ilegal y que bueno tomen las medidas necesarias nosotros vamos a poner a acuerdo señores ahí está miren anoche movimientos sociales grupos comunitarios realizaron un azopado en Guisa un azopado protesta ahí está señores este azopado verdad es reclamo de las diversas reivindicaciones que aún no han sido cumplidas en Aslor Matalarga Guisa estanzuela laguneta entre otros en el play de Guisa fue realizado ese azopado escuchemos la comunidad cada año en este mes celebra hace este tipo de actividad un azopado con la comunidad para mantenerse unido ya que solo unido podemos lograr la construcción de nuestras obras este es solo un calentamiento más nosotros seguiremos en la calle y no nos detendremos y que las autoridades no vengan con cuento y una reunión más a chantajearnos porque ya no vamos a aguantar más chantaje nosotros como movimiento social y popular en San Francisco de Macor y Falpo Ferabel Federación de Estudiantes y otros movimientos que componen el movimiento social pues estamos de la mano con la comunidad en ese sentido en el día de hoy están reclamando que se cumpla con lo prometido que se le construyan las calles que se le resuelve el problema del agua la escuela de Guisa la energía eléctrica entre otros ahí está muy bien el azopado protesta en Guisa anoche estaba exquisito ese azopado señores de último minuto nos llega la información de que el dirigente comunitario Pedro Jacobo fue apresado así que ahí está Pedro Jacobo convocante al paro huelgario en la zona norte fue apresado miembros de la policía apresaron a Pedro Jacobo Hernán Enríquez residente en el sector de Altagracia y a Sanmi Hidalgo residente en el sector de Villaverde por el hecho de estos mientras estaban quemando neumáticos y lanzando escombra en la vía pública próximo a la planta de gas de dicha comunidad estaban acompañados de varias personas más y al notar la presencia policial emprendieron la huida realizando el primero de los detenidos o sea Pedro Jacobo varios disparos a una patrulla policial y según la policía se le ocupó a Jacobo una pistola marca Browning calibre 9 milímetros con su cargador y 11 cápsulas para la misma la que portaba con un carnet de interior y policía vencido desde el año 2014 así que repetimos el dirigente de la zona norte convocante al paro huelgario Pedro Jacobo fue apresado según la policía portaba una pistola ya vencida con un permiso vencido este hombre se encuentra en el cuartel y vamos a verlo adelante que matiz entonces le pueda dar esto ya al movimiento que ellos mismos han llamado por allá en la zona norte bueno recordarles a todos y a todas que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Lab 100% purificada con sistema osmosis candominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio de domicilio porque la número uno es agua Randy Lab no hay tiempo para más señores gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares feliz resto del día bendiciones francis francis fulvio saludo buenos días buenos días a ustedes amables televidentes gracias por estar con nosotros en este día que la iglesia católica celebra San Sabas 5 de diciembre 20 días faltan 20 para mi cumple ah no no 19 para la cena para comer cojitos bueno si el amarillo que me encanta es mi color favorito me encanta si hay las aguilitas todas desplumadas hay aguilitas hay las aguilitas pueden volar todavía tienen mucho tiempo mucho juego quedan como 10 juegos algo así muchachos verdad como 10 juegos algo así quedan muchas noticias una de las noticias que más me agradó fue la sensatez de Francia ver al al señor que estuvo leyendo ahí parece que es ministro ministro de energía del gobierno de Francia decir o de industria tenemos que tener una Francia gobernable ningún impuesto puede poner en peligro la gobernabilidad de Francia ni es más importante que nosotros los franceses aquí vamos a detener esto este el impuesto al alza de los combustibles y vamos a esperar seis meses puso el corazón en el ojo del pueblo verdad por la presión que realizaron sobre ello y el mensaje que han mandado debemos unirnos los ciudadanos reclamar los derechos y hacemos temblar hasta el más fuerte de los gobiernos si así se hiciera aquí tuviéramos nosotros menos tormento en el bolsillo dominicano producto de los combustibles que ni refinamos sino que compramos un producto terminado y nos calificamos como compradores de petróleo cuando no lo estamos comprando lo que estamos comprando es la gasolina el gasol y los derivados es decir ya hicimos muestra de unión ya hicimos muestra de que cuando se quiere se puede el gobierno tiene que tener una vía de comunicación que a pesar de que ha ido bajando los combustibles de una forma como si fuera un regalo y no porque es real que nosotros debiéramos de tener a pesar de todos los impuestos un combustible a no más de 170 pesos el combustible regular y todavía lo estamos pagando a 200 y bueno y miren a Francia porque lo iban a subir o lo subieron y lo desmontaron por la presión aquí solamente se hacen unos hallantes unas tiras de la bola como decimos en buen dominicano en las redes sociales que una campañita de que hoy no consuma pero lo hacen dos o tres y el que se suma a esa protesta pues deja de consumir el día pero lo compra todo al otro día o el día antes entonces no hay una protesta bien organizada en ese sentido parece que no quiere que cambie la situación no hay una presión que pueda tumbar el pulso en este sentido por ejemplo el listín diario en el día de hoy titula la unión hizo la fuerza uno de sus artículos para referirse sobre todo la posición del gobierno en el tema del pacto migratorio el pacto mundial para la migración segura ordenada y regular que sería firmado este 10 y 11 de diciembre Pablo hace chao quería andar entonces si pero ahora todo el mundo aplaudiendo y felicitando al Medina eso se veía venir y pareciese algo como bien planificado una acción para ganar y sumar sobre todo adectos a su propósito final que es la reelección pues mira yo creo que el pueblo supo dirigir sus pretensiones y diferentes sectores del pueblo salieron y otra cosa Francia importante es lo que pasó en Ecuador que ejemplo que ejemplo la vicepresidenta es acusada de corrupción y ella entonces pone su renuncia y se pone al servicio de la justicia a disposición de la justicia como debe de ser aquí en cambio señores temo amenaza lo sacan amenaza el otro lo sacan amenaza el otro y lo sacan dejan un grupito en Odebrecht oye lo que dice ella oye lo que dice ella el país no merece esta inestabilidad por lo que presento la renuncia a mi cargo como vicepresidenta no me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada de renuncia del presidente o de grave conmoción interna toda acción es un beneficio de los ciudadanos eso es ser responsable madurez a disposición de la justicia como debe de ser ahora Francis si lo de aquí se pusieran a disposición de la justicia por acto de corrupción y también por estos rumores de corrupción tuviera el palacio vacío vacío tuviera ellos lo que están como fiera defendiendo su carguito y la reelección de ellos mismos y del presidente en eso que se está aquí aquí no hemos aprendido a que los cargos son prestados que son de tiempo y que debemos ponerlo a la disposición cuando se nos está investigando aquí se siente que es una ofensa aquí se enfrentan se enfrentan claro y pretenden no salir jamás no dejar la silla como se dice lamentablemente esos mensajes esas señales aquí no llegan lamentablemente han tenido buenos ejemplos el ejemplo de Obrador y tenerlo que escuchar ahí ahí de frente es buen ejemplo y el ejemplo este también que da la vicepresidenta de Ecuador yo le voy a dar tiempo y compadre espera a México que tiene una los anuncios de corrupción fue fuerte eso lo conocemos eso para mí es un populismo mediático del izquierdista yo prefiero eso que accione que accione le va a accionar Francis todo a su tiempo le voy a dar su tiempo todo a su tiempo para mí ese populismo yo lo tengo en observación aquí entonces el discurso el discurso anticorrupción del Obrador no fue positivo claro hay un enunciado vamos a ver que lo cumpla y lo pueda cumplir y ojalá que sea un mensaje para el resto mira aquí en San Francisco de Macorís peligroso peligroso haber detenido apresado y oigo como aquellos cuentos cuando la policía hacía de la suya para sacar de juego a dirigentes que a Pedro Jacobo un hombre que usted lo vio ahí ayer le hayan ocupado armas le haya tirado a la policía yo lo pongo en duda yo también lo pongo en duda lo pongo en duda y cuidadito después que vimos declaraciones del propio alcalde que yo critiqué ayer que qué hace un alcalde defendiendo o enfrentándose al movimiento por un asunto de una situación de apertura comercial de una planta de gas sean cuidadosos estamos investigando cuál es la suerte de Pedro porque no se sabe desde anoche dónde está él y la otra señora que mencionó Vladimir bueno sobre todo hay un descrédito en la policía natural eso lo habíamos superado cuando quieren justificar cualquier hecho dicen que fue un intercambio de disparos la excusa más leve más simple que utiliza la policía nacional sobre todo para dar respuesta a algo que está oculto y que no se sabe qué realmente pasó ahí solo los testigos en el momento pudieran decir que realmente pasó y existiesen cámaras de seguridad de vigilancia en los lugares donde supuestamente fue detenido Pedro Jacobo que ayer estaba aquí en la entrevista central explicando las razones los motivos por qué se iban al día de hoy a protesta a movilización no quieren la planta de gas en su comunidad sobre todo porque ya hubo un incidente y dicen ellos que afectaría muchísimo más que sería un riesgo tenerla ahí así es que se investigue esto con responsabilidad que se dé a conocer las informaciones qué pasó realmente sabemos la actitud la disposición de la policía hoy día que quiere y amenaza con apresar a todo el que esté organizando que esté propiciando desorden público pero esta paralización fue informada claro fue advertida han tenido muchos días promoviendo y sabían que esos movimientos populares la han organizado entonces de igual manera van a apresar a todos los miembros del FALP y todas las demás instituciones cuando anuncien una protesta una movilización entonces que se dé a conocer la información real qué ocurrió ahí óyeme una cosa es tan peligroso como lo de la lo de la policía del policía municipal que teniendo ficha que teniendo una condena de ocho años estuvieran atrapados recientemente con arma de fuego ilegal y tengo información de que fue entregado al alcalde y se volvió a uniformar de eso y ahora es que aparece el director de la policía diciendo que será puesto a la disposición de la justicia que hace ese individuo condenado con ficha con atraco y de todo en una institución pública y supuestamente policía municipal ese evento con el de Pedro Jacobo me luce que hay una locura de acciones aquí en Macorito una locura no tiene razón de ser bueno por otro lado señores azopado en Mata Larga azopado en Aslor y esa zona estancia nueva por reivindicaciones de esa comunidad que vienen hace meses ya años protestando exigiendo a las autoridades agua luz arreglo de calle que no tienen y tienen un tanque ahí arriba del tanque múltiple de San Francisco y ellos no tienen agua y que hacen ellos ahora un azopado es una protesta pacífica inteligente llaman a la atención de las autoridades ojalá y la escuchan pero las autoridades esperan lo último esperan que paralicen los pueblos que quemen goma que haya violencia para prestarle cierta atención las autoridades no están resolviendo nada yo quiero dar volviendo atrás yo quiero advertirle y pedirle a Smarley la fiscal que le he visto muy 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 compartiendo en la alcaldía siempre está en la actividad del alcalde que aconseje al alcalde y que tenga cuidado ella que tenga cuidado ella que tenga cuidado ella como titular de la fiscalía en estos asuntos que dé una respuesta se supone que será sometido Pedro Jacobo por los cargos que ellos dicen que allá dice la policía según los datos que nos dieron aquí en la noticia y respecto al individuo que era de la policía municipal que en principio estuvo preso por el arma que lo agarran con el arma ilegal y tiene un expediente y la fiscalía se lo entregó a la alcaldía yo lo nos lo han dado aquí como información que está pasando eso es peligroso bien peligroso peligroso bien peligroso antes de ir no decirle que la antorcha llegó aquí a San Francisco de Macorín no pude decir porque tuvo que ir a Santo Domingo ayer la antorcha deportiva de los Juegos Deportivos Nacionales Juegos Nacionales que empiezan mañana del 6 al 16 en Salcedo que nos dé una llamadita para que nos dé los informes y lo que sucederá hoy a partir de las 9 de la mañana creo así es bueno nos toca una breve pausa retornamos tomás gracias por continuar con nosotros acá en de mañana yo debo recordarle que la farmacia San Rafael está de aniversario está tirando la casa por la ventana como tú te lo mereces está organizando una rifa en este mes de diciembre por cada mil pesos de compras o diferencia de seguro pues recibe su boleto para participar en la rifa de una motocicleta una TV Smart y una nevera participan todas nuestras sucursales acá en San Francisco y en Santo Domingo les recuerdo además que tenemos servicio a domicilio llamando al teléfono 809-588-2520 y en Santo Domingo estación Juan Pablo Duarte 809-565-5350 farmacia San Rafael gente auténtica al servicio de tu salud si quieres verte bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión solo marca solo prestigio los mejores lentes de primerísima calidad profesionales nacionales e internacionales están para servirte análisis de la vista gratis monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien para que te sientas cómoda y también cuidar tu vista óptica máxima visión en la calle Castillo esquina La Cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión solo marca solo prestigio supermercado supermercado almanza recuerda que no debe salir de las guaranas porque todo lo encuentra en un mismo lugar ya sabe que es un supermercado repleto y por departamento vegetales frescos productos frescos área de cuidado personal delicatese licor store un stand de telenor para realizar los servicios que ofrecemos electrodomésticos juguetería área infantil cafetería heladería todo usted lo encuentra en supermercado almanza de la juarana calle principal 34a aceptamos tarjeta solidaridad y recordarte que tan nuestro como la juarana es supermercado almanza bueno tenemos algunos mensajes que compartí con ustedes antes decirle que tienda Capriz Capriz Tu Estilo está ubicada acá en San Francisco de Macorí en la calle restauración número 37 para esos outfits para estas fiestas de navidad los encuentras todos acá en San Francisco en Capriz Tu Estilo nos llamas al 809 588 0043 o al 829 421 7538 para mayor información les reitero en San Francisco de Macorís en la calle restauración número 37 haga como yo vista de Capriz Tu Estilo bueno este es el tiempo de Fulvio Ureña claro que si adelante con el tema principal de mañana de mañana Muchísimas gracias Francis y Raquel hoy quiero compartir con ustedes dos temas importantes el primero lo que sucedió ayer en la Cámara de Senado que aprobaron el presupuesto nacional 2019 y luego vamos a hablar un poco sobre este plan de seguridad en esta Navidad de Navidad segura o tranquila como lo llama la Policía Nacional en el primer tema decirles a ustedes señores que en el asunto del presupuesto complementario que se aprobó se trató algo bien delicado que la mayoría de nosotros los dominicanos no nos dimos cuenta porque nosotros nos llevamos mucho de la pelota del romo de la música y eso es bueno también eso es bueno pero muchas veces nos perdemos de la realidad que estamos viviendo por ejemplo ya va a finalizar el año y no aparece Quirinito otro ejemplo es que nos trajeron a como que se llama este cubano Willy Falcón nos los trajeron aquí el día 6 de noviembre y se supo después por asunto de prensa internacional no porque nos lo dijeran como pueblo y todos estos enredos pues estos escándalos nos dan como una novela toda la semana y nos hacen sacar de la realidad de lo que está pasando al estado a través de hacienda se le autoriza de acuerdo al artículo 58 de la constitución que puede poner a disposición ventas de bienes del estado en este caso se pusieron señores un 10% se van a poner se aprobaron un 10% de lo que significa la deuda pública del sector no financiero que es de 31 mil y pico de millones de dólares lo que quiere decir que ese 10% va a corresponder a 3 mil 145 millones de dólares que el gobierno va a poder vender de acciones que tiene en diferentes empresas nacionales y también un 5% para venta física de de título de propiedad del estado ambos suman cerca de 190 mil millones de pesos que podría llegar a 231 mil millones de pesos esta cifra de 231 mil millones de pesos tiene cierta relación tan interesante con lo que pasa con los niveles de corrupción de nuestra nación de acuerdo al fondo monetario internacional y de acuerdo al banco mundial el 5% el 4% el 3.8% y el 4% va a corrupción por va a corrupción por sobornos va a corrupción por sobrevaluación va a corrupción porque se lo llevan en fin y estos 231 mil millones de pesos de presupuesto complementario es casi la misma cifra que se va a corrupción pero también es la misma cifra que se toma para la nómina del estado acuérdense de los 17 mil millones de pesos que el estado va a erogar para el sueldo 13 si usted lo multiplica eso por 13 le da más o menos la misma cantidad y también esta cifra coincide con las exenciones fiscales que el gobierno le da a empresas a diferentes empresarios de este país como la barrigol la romana en fin muchísimas de ellas 200 mil millones de pesos coincide mucho las tres causas corrupción nómina y exenciones fiscales sin embargo tiene que ser el estado tiene que ser el pueblo que ponga estos recursos a su favor tiene que ser el sacrificio del pueblo y ahí viene el problema que siempre todo cae sobre el pueblo entonces no se ve las inversiones reales en el pueblo y en este presupuesto 2019 brilla por su ausencia las inversiones que se van a hacer directamente de presupuesto todo va a ser de préstamo pero bien vamos a seguir en la fiesta le quitan a salud pública más de 4 mil millones de pesos quitados y de y a quien le dan de ello se lo dan a las edes eléctricas y se lo dan a la cámara de diputados 300 y pico de millones de pesos a la cámara de diputados para quitarse quitándoselo a salud y que sucede con la salud este año van más de mil casos de dengue ya y van también otros tantos casos de rabia humana y van también otros tantos casos de topirosis y este año señores van más de 3 mil 65 muertes de niños nacidos vivos esa salud pública a esa salud pública es que le quitan los 4 mil millones de pesos para dárselo a la cámara de diputados a la cámara del senado a las edes esa es la situación que nosotros estamos viviendo entonces debemos como pueblo reconocer que nosotros también hemos sido hemos sido pero pero muy dejados muy dejados muy muy irresponsables porque no nos estamos dando cuenta que están haciendo con nuestros recursos y están entregando vendiendo el país hipotecando el país y lo poco que queda ya lo están entregando todo y estamos siendo irresponsables con las generaciones presentes y futuras y somos culpables todos nosotros no solamente los que nos están gobernando sino todos somos responsables de lo que está pasando otra cosa es que se ha anunciado cambiando drásticamente el tema este operativo de navidad operativo de una navidad feliz de una navidad segura de una navidad que va a estar bien en las calles y ya el gobierno anuncia que va a entregar el sueldo 13 hoy precisamente día 15 y los cabildos anuncia que van a entregar también ese sueldo 13 el gobierno a partir de hoy a partir de hoy el ayuntamiento el 15 y ya con todos esos recursos en la calle la policía nacional anuncia este operativo de navidad 2018 26.238 agentes van a estar a la calle también 3.300 del ministerio de defensa también va a estar apoyando en este operativo 3.434 agentes administrativos que tienen que estar en la parte logística en fin es un operativo que se anuncia todos los años y que pasa señores este operativo que se anuncia de todos los agentes que anuncia la policía ni siquiera el policía sabe cuanto policía tiene ni siquiera el mismo director de la policía sabe con cuanto agentes puede contar acuérdense que todavía hay 4.000 y pico de agentes que no se sabe a donde están y otros tantos 10.000 a 12.000 15.000 dicen algunos que están para cuidar amantes queridas y queridos funcionarios empresarios para cuidar casa limpiar patio bañar perro en fin hacer compra a cuidar damas esto es la policía esto es la policía pero en la huelga las vemos que no la mandan para acá todas por lo menos mandan grupos mandan batallones este operativo de 26.230 señores para tener esta cantidad de policía o de agentes en la calle y en la parte logística de oficina hay que tener una logística seria una logística con recursos 24 horas por eso se quejaba el mismo director de la policía diciendo que ese asunto de esa venta de bebidas alcohólicas la noche entera hasta amanecer tiene razón claro tiene razón y como entonces su personal que está ahí hasta las 2 de la mañana si queremos navidad segura con un personal son seres humanos que tienen familia y tienen que descansar el sueño ven se agota a cualquiera puede dejar de comer y en una situación de vagabundería extrema y de libertinaje a las 3 de la mañana a las 4 de la mañana juntarse una patrulla jarto de estar en la calle es a las 7 que salen de los bares hoy día la juventud es una locura eso es una locura yo estoy de acuerdo con el general claro porque su personal estaría extendiéndole las horas de trabajo tú tienes que tener 4 horas de trabajo 4 turnos de 8 horas 4 y cada uno de ellos con logística bien hecha y con el personal que se cuenta y los recursos que tiene señores esto es gracias por el deseo gracias por el deseo pero donde quiero llegar es que tú yo nosotros todos ustedes vosotros y ellos vosotros y ellos somos los que tenemos que cuidarnos tenemos que cuidarnos por eso ustedes vieron esas diferencias de ciudadanos cuando opinaban que sí que pasan por aquí y otros decían no, no nunca han pasado por aquí porque es imposible abarcar el territorio nacional y las principales ciudades de nuestro país y los ladrones lo saben los delincuentes lo saben ellos lo saben entonces nosotros somos los primeros que debemos de cuidarnos y tomar medidas precautorias para todos estos días que vienen ahora en esta navidad y la asociación de malhechores ya advirtió que está en la calle y proteger nuestra familia vamos a escuchar un contacto buenos días buenos días buenos días buenos días furio le habla mario cristiano su amigo la reforma como está mi hermano un abrazo caramba buenos días buenos días para los compañeros que siempre lo veo gracias furio como está todo bien gracias adiós vea furio sobre este tema de los policías que bañan pero que no se sabe donde están no se si usted está ahí ustedes están a día del problema que nosotros tenemos aquí en la reforma nosotros tenemos un destacamento que usted sabe que por año por mucho tiempo se nos exigía un local para el instalamiento de la policía nacional nunca lo hubiera podido encontrar esta vez el ayuntamiento con ayuda del pueblo construyó un local ya el local tiene 6 meses y nosotros teníamos estábamos transados de que en esta navidad a nosotros no nos iba a traer la policía pero a según de acuerdo a nosotros y en eso quisiera que ustedes me ayudaran lo que se dé habla por ahí es que no hay policía no bueno muchas gracias por la denuncia pues a nuestro amigo Olivense Olivense que tome que es de la parte noreste el director del nordeste el director del nordeste que ponga atención que tenemos local ahí en la reforma y no está ocupado y no se no tiene inseguridad no tiene policía no tiene seguridad no hay nada no hay nada no hay nada pues eso es importante un distrito municipal como la reforma que tiene un asentamiento de guardia nacional de la armada nacional pero esto no se trata de la población civil debe de tener su destacamento buena la denuncia vuelvo a llamar otra vez en el transcurso de la semana porque vamos a estarle diciendo al director Olivense director de la policía nordeste que tome en cuenta la reforma y les envíe y dote del personal de la policía allá bueno le decía que debemos de cuidarnos señores en esta navidad en lo que va del año Raquel y Francis por muerte de bebidas alcohólicas atribuidas a bebidas alcohólicas en accidentes en diferentes cosas van 950 por ciento en accidentes de tránsito si en accidentes de tránsito involucrado el alcohol involucrado el alcohol hasta septiembre manejo irresponsable el año pasado asunto de tránsito correspondió 2127 personas murieron el año pasado por eso es que estamos en primer lugar a nivel del caribe y el segundo y el segundo mundial mundial eso es increíble eso es gravísimo gravísimo esa francachela de beberse la botella y el líquido y todo junto nos perjudica hay problemas hay problemas serios en la familia vamos a escuchar este contacto nuevo buenos días buenos días a mi gente ¿cómo están? hola Jean Paredes ¿cómo estás hermano? Jean Paredes de Castillo ¿cómo estás? ¿cómo te sientes hermano? recientemente la fiscal Marlene Rodríguez visitó a Castillo una serie de visitas que están haciendo los municipios de la provincia y hablo y ahí yo tuve la palabra y le decía la necesidad que existe en nuestro pueblo de más policía porque cuando hay huelga inmediatamente aparece mucho policía de todas partes incluso exageración de policías y también nosotros tenemos que la necesidad de que la policía está a pie no hay camionetas no hay motores están haciendo la visita en los lugares a pie y eso no es posible en un pueblo tan grande como Castillo de manera que aprovechamos este espacio para hacer un llamado al general de que Castillo necesita con urgencia más policía y sobre todo necesita policía que esté montado y que tengan todas las logísticas necesarias para enfrentar la delincuencia y los atracos que muchas veces se están dando en el municipio gracias y seguimos gracias a usted bueno general Olivense tiene ahí el reto de la reforma que ya cumplió la parte más importante que es el local claro y Castillo necesita entonces logística que también tiene un local eso es eso es continuo lo están llamando continuamente porque todas las comunidades necesitan más presencia de policía bueno gracias doña Felicia por el cafecito como siempre y es lo que nosotros necesitamos como ciudadanos un cafecito no no tener seguridad y pues sobrellevar para sobrellevar para sobrellevar para sobrellevar ahora en navidad salud y también un tesecito y también también un tesecito esa doña apoyadora gracias pero la queremos mucho te adoramos entonces señores hoy en de mañana hacemos ese llamado cuidar la familia cuidarnos entre nosotros estar entre nosotros bien protegido y la policía nacional que cuide por lo menos las áreas comerciales principales porque esta navidad nosotros necesitamos que la familia disfrute en paz bien gracias ya segura gracias Fulvio por tu reflexión María Paulino nos escribe se ha demostrado que un pueblo unido todo lo puede así es así K.O. Nabo Reyes de Manhattan de Estados Unidos dice buenos días en audiencia con ustedes y su programa el cual sigo desde New York me encuentro en vacaciones con ustedes para pasar estas navidades en mi pueblo San Francisco saludo a Vladimir y a todos ustedes disfrútenle vacaciones bienvenido que bueno que bueno Joemil Santiago dice Joemil que buenos días Francis que es aliado polanco bueno no entiendo por favor quiero hacer un llamado al encargado de INAPA tenemos más de tres semanas solamente asomando el agua en los edificios del Cirolillo la abren de madrugada y cuando todos estamos durmiendo se la llevan en la misma madrugada y no le dan la vuelta para que o el tiempo para que llegue ahí está la denuncia atención INAPA Gerald Gerald Rodríguez dice que se va yo me voy a estar levantando dice a las seis de la mañana para que ustedes rechacen y me tumben la llamada dice él por aquí tú no puedes llamar Gerald para sacarte la llamada al aire tienes que llamar al siete veinticinco cero cinco cero cinco pero creía que tú lo sabías por el tiempo que tiene el programa en el aire Gerald ocho años sabes que por whatsapp nos sacamos llamadas recibimos mensajes de texto en el whatsapp las llamadas son te reitero Gerald ocho cero nueve siete veinticinco cero cinco cero cinco a tu orden Gerald Manolo Geraldino buenos días buenos días Manolo dice que es sospechoso y después de que Pedro Jacobo denunciara que iba a demandar a Alex Díaz lo encontraran con un arma de fuego ilegal y se repite lo de los doce años de Balaguer bueno eso es peligroso eso es peligroso Bielka de la urbanización Los Piantines buenos días quiero saber de la huelga en la planta de gas que si la van a hacer bueno eso está en pie y ahora está peligroso los comunitarios que nos llamen para ver que información tiene con el tema de Jacobo y ahora con Pedro Jacobo preso que no se sabe le dieron golpe me dicen bueno profesor Jean Paredes escribió y aquí y ya llamó aquí en las redes dice él que opinó sobre el PLD Elvis Alberto nos manda un video una publicidad Dania de la urbanización Los Maestros buenos días bendiciones cuídense sean prudentes en esta Navidad si Tomás no maneja recuerda que tu familia te espera muchas gracias a Dania por ese hermoso mensaje nos vamos a la pausa retornamos con más aquí en la mañana gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana en el WhatsApp Ana de Sector Los Rieles dice buenos días quiero que feliciten mi comadre hermana en sus cumpleaños su cumpleaños se llama Gisela Paulino ahí está de parte de Ana felicidades de flaco la musiquita para Gisela que está de fiesta de cumpleaños de parte de Ana y todo el equipo de de mañana así que felicidades Ana debiste mandar una foto de tu comadre hermana ahí está para nosotros con verla también verdad y todo el mundo sepa quién es muy bien felicidades para ella en otro orden se ha levantado la alerta por tsunami en Nueva Caledonia tras seísmos de 7,5 grados fuerte el sistema de alerta de tsunami del pacífico levantó hoy la alerta por riesgo de ola gigante emitida tras el terremoto magnitud 7,5 en el este de Nueva Caledonia en un territorio francés al pacífico sur en el pacífico sur sin que se hayan registrado daños importantes en base a estos datos disponibles la amenaza de tsunami por este terremoto ha pasado indicó el organismo estadounidense en su último comunicado el servicio cuya alerta incluía Nueva Caledonia Banau y Fiji señaló que podría haber fluctuaciones de 30 centímetros sobre el nivel normal a la manera durante las próximas horas en algunos puntos así que ahí está hubo el epicentro fue a una distancia de 10 kilómetros por eso mientras más bajito están mientras más arriba alta la superficie entonces más riesgos y amenazas evidentes lo que indica de una vez una inmediata evacuación de la población litoral y en este sentido a 168 kilómetros del este de Tanirán en la isla de Maret según el servicio geológico de los Estados Unidos por sus siglas USGS que vigila la actividad sísmica mundial ahí están se han despertado con este sismo de magnitud muy importante magnitud 7,5 que causa muchos daños pero todavía a ellos no se ha reportado ninguno gracias a Dios y han levantado la alerta de tsunami así se ha despertado esta parte del mundo yo quiero saludar adelante a mi comadre Nidia Olivares quien está desarrollando un nuevo concepto de desayuno y se llama Olivón yo quiero saludarla y felicitarla y desearle muchos éxitos ya usted puede hacer sus olivón y mucho más y más es como son desayunos personalizados y cosas muy de moda y esto le auguramos muchos éxitos salud mira así es en la mañana de hoy hemos recibido la información como ya se dijo en la noticia de que Pedro Jacobo dirigente comunitario de Cuesta Blanca y la zona norte estuvieron ayer aquí dando detalles de por qué el movimiento o la paralización en razón de las operaciones que se reaperturaron de la estación que en un momento tuvo un accidente que afectó a la comunidad es extraño que de conocer a Pedro Jacobo tradicionalmente y ustedes lo escucharon ahí hablar ayer se le pueda confiar a una unidad de la policía que pueda darnos la información de que ellos encontraran armas disparando a Pedro Jacobo es algo que nos resistimos a creer tendrían que tener bien diseñado el plan y después de las declaraciones del alcalde después de las declaraciones de porque el alcalde lo asumió para él la defensa de la apertura que hoy esté preso que hoy esté golpeado eso es peligroso llamo reitero mi llamado a la fiscalía de San Francisco de Macorís a dar una explicación y a tener mucho cuidado y a la policía el propio jefe de la policía aquí al general Olivense a ese respecto porque no se concibe en estos tiempos represión de esa naturaleza a dirigentes que sabemos que mantienen una posición un tanto distante tenemos un contacto Francisco vamos a escucharlo buenos días bueno vuelva a intentarlo es muy importante para nosotros que llame también de la Altagracia de ese sector que estamos esperando que nos informe si hemos mandado a la policía local para recoger informaciones la prensa la prensa la prensa la prensa local de nuestro programa nosotros no tenemos policía a nuestro cargo es verdad bueno ellos ni municipales ni locales ni queremos ni queremos nada con los policías esos municipales que tienen casos pendientes en la justicia mucho menos que eso también está gravitando en lo local yo lamento que eso se esté dando en San Francisco de Macoría esta época donde hay se supone un estado social democrático y de derecho por la persona que se trata fisonomía y forma de comportamiento vuelvo y repito tendrán que explicárnoslo para convencerme de que eso sea así que no se repita y se retraigan actos del pasado y la integridad física de Pedro Jacobo tiene que preservarse porque todos los ciudadanos aspiramos que se nos respete fiscalía policía cuidadito vamos a escuchar la llamada buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días a esas tres grandes comunicadores buenos días gracias que bien gracias 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 por vernos como no haciéndole un llamado ya que el programa de ustedes se ve bastante aquí en la provincia de la vega especialmente el coronel creo que lo he visto puesto en algunos destacamentos o en algunas oficinas aquí en la vega incluyendo hasta la gobernación ha visto el programa que por favor que mande la patrulla especialmente a donde están los supermercados la avenida que están los cajeros automáticos ya que están habiendo muchos atracos ok igual que en la zona de Sabaneta Rancho Viejo Magüey Ranchito que están habiendo muchos atracos de noche de día en la ganta y a estas mujeres que andan sacando dinero que andan con estos celulares lujosos que por favor que se están donde lo van a cargar que no provoquen en la calle es provocando a los delincuentes es verdad también los delincuentes que son muy famosos que andan atracando maltratando personas que lo metan preso y que lo suelten después del día 6 de enero por marzo por allá y ligar y ligar a la familia a la familia de nosotros a la familia de ustedes en esta madrugada ustedes están levantados estudiando los temas que van a tratar y es fácil y que vayan en estos bandidos y quieran atracarle a su familia a ustedes tengan un buen día gracias por tu llamada muy amable y hacerle el llamado a la policía en la vega de que intensifique las operaciones de navidad segura que ya es de todo el territorio nacional para que en los cajeros y centros donde hay movimiento de personas se le dé la debida protección hay una vigilancia constante ahí por supuesto y él decía un dato sumamente importante la manera de como nosotros los dominicanos andamos tan confiados en la calle nos exhibimos demasiado que provocamos porque usted tiene que poner primero seguridad usted mismo o sea protegerse usted para luego recibir la que supuestamente nos da del estado entonces no provocar a los ladrones no andemos enseñando los celulares en la mano la cartera con mucho cuidado si hay lugares que no debamos andar con cartera sobre todo caminar en la calle con cartera ya es un riesgo hoy día entonces tejemosla y cuidémonos cuidemos ese dinerito que va a comenzar a salir entre hoy y mañana y que ya la asociación de malhechores está advertida sobre ellos y que va a caerle atrás si que va a caer atrás ese dinero porque también va a querer participar claro que si de manera como que dice lo que a usted le contó el sudor el año completo a ellos no le merece eso por supuesto cogiendo lo más bajito claro que si pues saludar a los amables televidentes de la vega y desearle que que se pueda inteligir el plan tanto en la vega como en toda la región del cibao central y noreste nordeste para que la policía desarrolle la actividad de protección ciudadana de la forma más eficiente posible y que el ciudadano también haga su aporte de que no exponga o no se exponga de forma torpe al ataque de la asociación de malhechores lo ideal sería que anduviéramos todos confiados tranquilos en la calle seguro como hay países que tu puedes dormir hasta en los parques y dejar tu cartera y todos los chinos que son tan serios en ese aspecto sobre todo que no cogen los ajenos pero no esa no es la realidad que vivimos por tanto debemos protegernos y cuidarnos nosotros otro contacto buenos días buenos días buenos días que nos hable y de donde de la duarte arriba de agustín adelante me dicen que la duarte está lleno de basura para eso lo estoy llamando la duarte toda esa calle de la parte alta está llena de basura ya por la protesta porque pasen buen día buen día muchas gracias ya estará el departamento de prensa recogiendo ya está recogiendo y está recogiendo todo el territorio de la paralización y sobre todo buscando la información sobre Pedro Jacobo en la policía sobre el estado de Pedro Jacobo en otro orden brevemente el consejo municipal del ayuntamiento de Salcedo municipio de Salcedo ha emitido la resolución 20-2018 que ha declarado el día de mañana jueves 6 de diciembre como día de regocijo municipal o sea no labrable por celebrarse este día la inauguración de los 14 Juegos Deportivos Nacionales Hermanas Mirabal 2018 ya dicen que está todo listo aunque hay instalaciones que todavía dejan mucho que desear pero bueno hay que apoyar la fiesta del deporte donde 3.700 atletas estarán compitiendo como 33 o 34 categorías un escenario de fiesta deportivo que ojalá y se haya manejado con toda la transparencia posible el involucramiento e inclusión de los tres municipios como provincia como provincia matriz o sede de estos juegos no fue así pero hay que apoyar esta fiesta de deporte que es el escenario por supuesto de exhibición de estos grandes atletas nuestros de República Dominicana y los que vienen de fuera a competir también buenos días otro contacto buenos días buenos días vuelvo a intentarlo para nosotros es muy importante su opinión así que así andamos en el día de ayer la provincia de Mana Mirabal para el día de mañana perdón será el centro de atención del país en materia deportiva por el inicio de estos juegos importantísimos y le pavimentaron las calles a los barrios a Salcedo pero a los barrios de Salcedo si a Salcedo si a Salcedo la pusieron como una tacita de cristal y le pintaron lo malo es que no llegaron para los otros municipios eso es lo malo no pero Tenar está incluido y terminaron el pabellón del mal humano le pusieron unas luces al parque de béisbol y bueno y le arreglaron el terreno por lo menos eso le va a quedar ahorita dije eso que hay instalaciones que lamentablemente no muestran que están completas por eso debieron planificarse con más tiempo no siento la participación de Andreina no está tímidamente al principio sí ah bueno tenemos la llamada vamos a ver buenos días sí buen día mi nombre es Lisa yo quiero saber quiero hacer una pregunta ¿por qué será que hay tanto policía en la calle hoy? ah Lisa Navidad Segura es un operativo que todos los años el gobierno hace y lanza a la policía y la guardia a la calle para supuestamente salvaguardar nuestros bienes y nuestra integridad física así que así ha mandado el país a través bueno el estado a través del presidente Medina la disposición de que la policía esté tirada en la calle para brindarnos seguridad porque a partir de hoy está en la calle también el salario número 13 lo que la gente le dice doble sueldo o regalía que no es regalía nada no te regalan nada es un salario que usted se ha ganado en el año los policianos son superhéroes no son seres humanos son seres humanos y son tienen familia y se buscan los de ellos en navidad y tienen su debilidad dame lo mío dame mi navidad y lo fuerte es Francis esos horarios tan rigurosos como tú puedes a un agente ponerle por encima de las 8 horas de trabajo el agua el alimento la logística de eso donde está como ellos van a estar como van a subsistir mientras estén en la calle con los 3 pesos que ganan mensualmente no pueden yo creo que es tiempo de que reflexionemos sobre estos temas y se ponga en funcionamiento porque siempre ha estado encendido el botón de pánico pero esperamos esperamos que se cumpla tal cual se ha diseñado y que la sociedad también aporte su granito de arena no se exponga ni haga que hacerse hacerse visible manejando dinero en las calles o lugares donde se le vea manipular vaya con lo preciso cuide ese dinerito que está comprometido ya nosotros los dominicanos no planificamos por lo menos en eso y ya sabemos en que vamos a gastar o invertir hay una llamada no es que ya el doble suelo está ya para pagarle los salarios son tan pírricos aquí no pueden solucionar vamos a darle paso a una llamada antes de despedir buenos días buenos días buenos días a los tres felicidades por decirlo gracias muchas gracias oiga yo quiero decirles principalmente a Julio que le diga a esa gente de recolectoria de basura que ellos surgen anuncias de un olor que porque ellos exprimen el camión en frente de todas las casas eso no va a eso no va a eso no va a eso no va a que busquen una forma en un contento que se yo en un badén que compren los microorganismos muchísimas gracias 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 a usted oiga eso que usted ha dicho y oiga esto son cambios de compartadores cuando contaminan lo dejan ahí eso es un hedor terrible un hedor terrible nos vamos a una pausa señores retornamos con más gracias ver la dedicación gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana bueno tenemos declaraciones ya de pedro jacobo este dirigente comunitario que ha sido detenido y bueno ustedes lo escucharon ayer aquí donde se expresaba sus justificaciones para el paro que han organizado hoy y mañana en su comunidad esto atendiendo a que no quieren la planta de gas en esa zona vamos a escucharlo tú sabes que a veces la delincuencia a veces se adelanta lo que es coger adelante nosotros siempre salgamos la noche antes como siempre donde que yo inicié esta lucha todo el tiempo ha sido así nosotros salimos a la calle porque yo soy una persona que salgo ahí ¿por qué? porque ahí se divitan los atracos se divitan que le quiten un motor a cualquier persona se divitan que rompen un vidrio y yo estoy tiempo ando ahí positivo para que no pase nada de eso pero ahí hubo un lince que conociendo a uno donde que me vio me entró a cachazo inmediatamente ¿un lince? sí ese lince que está ahí me entró a cachazo mira que por aquí se puede ver por unas cinco partes de la cabeza sin media palabra y después que me da todo eso cachazo y que me posa me pregunta que esto haya nada y yo claro que esto haya nada después que me hace todo eso que yo hubiese una pensión no violenta ¿en qué para eso hay? lo que pasa es que yo no uso la violencia yo siempre y nos mantenemos firmes nos mantenemos firmes esa planta de gas y siempre donde que comenzó el proceso hemos dicho que no va y esa planta de gas tienen que moverla de ahí porque es que la comunidad lo exige ¿la policía dice que usted le enfrentó a tiros? no, mentiras son mentiras son si ellos dicen eso se sabe decir que no nosotros nos enfrentamos y por ahí donde estaban cuando ellos me quitan la pistola tiran un tiro y oye tirate un tiro ¿para qué? para que quizá la pistola quizá huela polvo fue en ellos mismos se lo dije ahí se lo dije también claro, claro nosotros estamos firmes ellos nos están llamando a un diálogo hoy a las 9 a las 9 y media vamos a ver lo que arroja ese diálogo pero sigamos firmes y contundentes argumenta que el permiso está vencido de la pistola no, no, no ese permiso está legal y si quiere que lo busquen en los archivos que yo nunca dejo vencer esa pistola siempre está legal bueno, ahí están las declaraciones si andaba armado según él tiene permiso eso es fácil de demostrar correcto y el hecho de que esté vencido no es un delito y tiraron el tiro y tiraron un tiro con la pistola de él entonces es un diseño mal tramado y que no se repita porque si así es que van a actuar los lince y la policía todos debemos estar con balbo en remojo porque si así se planifica un expediente como dice popularmente por ahí nos jodimos en tiempos que se supone nosotros ya habíamos superado superados el tiempo de lo inquisidor y de la trama para deshabilitar a personas porque usted esté de desacuerdo se equivocan bueno está todo grabado que no le pase nada que bueno que no pasó a mayores esperamos que hoy se defina y que se le dé una respuesta porque está la integridad física de él que fue atropellado golpeado puesto con esposas y eso es peligroso señor después de todo lo que se ha dicho bueno bastante en el whatsapp paulina paulina del sector cristo rey escribe dice pregunta que como quien que va a la huelga en la zona norte nos reportó una mala de televidente que hay basuras tiradas en las calles y que la huelga está también bueno antes vamos a ver esa foto esa es Ana de sector los rieles que quiere que le feliciten a su comadre gisela paulina ya la felicita morita nos mandó la foto mandó la foto y está la comadre felicidades dice que su alma quemela que bien cuanto la quiere que bueno enhorabuena cerramos con Robinson Núñez de Nueva York dice buenos días a todos me encanta el programa muy productivo e informativo muchas gracias Robinson gracias por vernos un placer para nosotros informarte bueno se nos acaba el tiempo por hoy si Dios quiere estaremos de regreso mañana en otra entrega de 7 a 9 de la mañana por aquí por el canal y este Telenor y www.telenor.com.deo para todo el mundo gracias por vernos nos vamos retornamos mañana si Dios quiere feliz día de mañana de la mañana y 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